De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste Terminamos Bueno, estábamos todo el tiempo que termina, que empieza Cambie, cambie Bueno, pero ya terminamos un mes, un ciclo ¿Quién pensaría que íbamos a llegar al 30 de noviembre? Yo quisiera que estuviéramos en el 30 de octubre del próximo año En el 30 de enero No, otro 30, pero ya lo vimos el otro día Que eso no es una actitud De amor, de esperanza y de confianza en el Señor Esa es una actitud de alguien egoísta Que quiere las cosas a su pinta y que ve que no le gusta Entonces, chao, no puede ser Todos los días son espectaculares Todos los días el Señor te abre los ojitos Y te dice, confío en ti ¿Y cómo le respondemos? ¿Cómo le respondemos al Señor que nos da la vida? Que nos permite abrir los ojitos Él es el dueño de la vida No yo Y menos de una vida Que no soy yo Eso es el aborto ¿Ya? El querer yo mandar a otro Y según mi pensamiento egoísta Me gusta bien Me sirve bien Me atrae malos recuerdos Chao Y mato Asesino ¿Ya? No, tan fuerte Eso no es así Por ahí dice la gente No nos pueden decir asesinos Bueno, ¿y qué le vamos a decir? Ojalá el Señor los llame Y esa persona que le duele decirlo Y le molesta decirlo El Señor le ayude a pensar el porqué Porque es una verdad Y a lo mejor necesita esa fuerza Para poder entender y cambiar de vida Así que no tengan miedo Sigamos Sigamos adelante Con la defensa de la vida Y hoy día El Espíritu Santo ¿Qué nos dice? A través de nuestro querido padre Víctor Manuel El Espíritu Santo es vida Y derrama vida A veces creemos Que Él solo nos lleva a entrar En nuestro interior Y apartarnos del mundo Pero es al revés Porque el Espíritu Santo Llena todo el universo Y Él espera que sepamos unirnos A todas las criaturas Y a disfrutar del mundo Pidamos al Espíritu Santo Que está en todas las cosas Que nos ayude a descubrirlo Así Y encontraremos nuestra propia alegría El Espíritu Santo El Espíritu Santo es vida Y derrama vida Por eso tenemos que pedirlo Que nos derrame su vida En nosotros Para que nosotros Se lo llevemos a los demás Porque no solo Es a mi interior Yo adentro No Es una unidad Alma, cuerpo y espíritu Y si tengo el Espíritu Lleno del Señor Tiene que notarse En mi cuerpo Tiene que notarse En el mundo Y a gozar del mundo Que el Señor lo creó Para ti Para mí Para que lo gocemos Lo disfrutemos Así que Vamos El Espíritu Santo Está en todos En todas partes Y a ti te dice En el mundo también estoy Ahora En el mundo está Para que tratemos De ayudar A los que no lo conocen A los que no lo han descubierto Y si lo han descubierto Que se note Como le decían A nuestro querido sacerdote Aquí está Aquí está la palabra Aquí está el Espíritu Santo Que nos ayuda Que nos descubrimos Para que nos ayude A actuar con él A llevarlo a los demás Y veamos hoy día Ya terminamos A Timoteo y a Tito Ya Y hoy día Vamos a ir a Romanos 10 Mira Tarea, tarea Anuncio del mensaje Dice El subtítulo Ahora bien ¿Cómo van a invocar A aquel A quien no creen? ¿Cómo van a creer En él Si no se les ha sido Enunciado? ¿Y cómo va a ser Enunciado Si nadie Es enviado? Por eso Dice la escritura Qué hermosos Son los pies De los que anuncian Buenas noticias Tan Isaías Palabra del Señor Palabra de Dios Palabra de amor Palabra que nos interpela Palabra de vida Ahí estaban hablando De que no conocían Al Señor Claro Y aquí dice ¿Cómo van a invocar A aquel Que no conocen? Tú le puedes decir Oye invoca a Dios ¿Pero y quién es Dios? Pero a Jesús ¿Y quién es Jesús? Ya Lógico No lo conocen Tú le dices Tienes que creer en él ¿Y cómo van a creer Si nadie se lo ha anunciado? ¿Y cómo va a ser anunciado Si nadie es enviado? Y ahí estás tú Porque el Señor Te envía ¿Ya? Te envía A llevar ese mensaje A esa persona Para que alabe Para que crea en él Para que le cambie la vida De estar en una vida Ahí en tiniebla A una vida de luz Y de bendiciones Así que tú Le pedimos al Señor Que nos bendiga Para poder llevar Su bendición A esos hombres Que están en tinieblas Tú eres el enviado Y el Señor Y la bendición del Señor Va contigo Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Que corre Buscando el mar Como abeja En su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Veré la grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador 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 Al Creador Al Creador Gracias.